Hola, ya viene Abril con el mi cumpleaños y el despert de este mes. Este mes decidí comenzarlo con un overview de los siguientes cuatro meses para poner objetivos más cercanos que los que me había planteado en mi inicio del año. Hace poco encontré un sistema en cómo desarrollar objetivos y llevarlos a cabo. Estoy desarrollando un spread que me sirva como para organizarlos dentro de mi bullet journal. Yo creo que para el siguiente o dentro de unos dos videos voy a hacer mi reseña para ver qué tal me funcionó y un pequeño tutorial de cómo utilizarlo. Porque funciona en sí para cualquier proyecto, ¿no? Formar objetivos y luego desarrollar como un plan, un plan maestro de cómo ejecutarlos. Porque está bien plantear los sueños, pero ¿de qué sirven si no nos planteamos también buscar cómo realizarlos, no? Este es mi overview. Aquí voy a planear los planes que tengo de Abril a Julio, que me parece lo más sensato o lo más realista. Para comenzar con Abril voy a hacer un pequeño, una pequeña portadita. Abril es especial porque como mencioné es mi freeplayers, entonces quise intentar algo nuevo. La verdad es que me inspiré en clientes. Hay un montón de leer y voy a dejarles también mis tips abajo de mis artistas favoritas. Favoritos también. Para que se inscriban. Está muy padre. Me gustó en lo particular cómo quedó esta portadita. Por primera vez en meses voy a intentar un calendario nuevo, ya que honestamente no le estaba dando tanto uso estos últimos meses al calendario general. Mono tomaba notas y era demasiado el espacio que me tomaba. Aún así prefiero tener como la página principal del mes, los días de la semana, porque luego sí se pierden. Este es el aspecto que voy a estar intentando ahora. No sé si gusten ustedes también compartirme los videos en los comentarios. Estaría súper bien. Siento que me funciona mejor tener un espacio abierto para hacer anotaciones. Así que decidí en este mes dejar más espacio para mis proyectos y mis notas. Me gusta igual dejarle el espacio abierto, ya sea que se alargue más un proyecto o que tenga más notas de las esperadas. Me gusta tener el espacio para tomar eso en cuenta. Es súper negativo últimamente si el sistema de bullet journals está como saliendo en sí de lo que simbolizaba inicialmente, ya que muchas personas le hicimos poner detalles como estos. Aunque honestamente a mí simplemente me motiva como completar mis cosas que tengo que hacer porque ya que le invierto tanto tiempo a cómo se ve y a cómo me hace sentir, me hace, no sé, sentir comprometida a también cumplir con la estat o con mis deberes diarios. Así que que nadie le diga cómo llevar su bullet journal, si les gusta ponerle mucho detalle, súper, si les gusta súper minimalista, también está súper. O sea, es cuestión de, no sé, respetar lo que funciona para cada quien. Por esta ocasión quise comenzar el mes de abril desde el día primero, así que ya que caí en fin de semana, le dediqué una página completa al sábado y al domingo y a los pendientes, ya que sí tengo cositas que hacer. En el pasado los dejaba, cuando se salían de la semana, los dejaba pasar, pero ya no quiero hacer eso porque sí tengo cositas y he desarrollado como un poco más de disciplina para cumplirlo. Por mi parte es todo por esta semana, espero que los hayan listado. Déjenme también sus suscripts en mi Instagram, se los voy a dejar. El link aquí, me encantaría que me los compartieran para inspirarme también. Si tienen alguna idea, también pueden compartirla. Que estén bien y nos vemos la siguiente semana.